Vamos a hacer la sopa más buena del mundo y esa es la sopa de cebolla. Ustedes me la estuvieron pidiendo muchísimo y en verdad es que a mí no me gusta hacerla porque prefiero comérmela en un restaurante. Pero vamos a complacerlos. Vamos a empezar cortando 6 cebollas. Vamos a rebanarlas. Puedes hacer con un cuchillo o con una mandolina, como a mí me gusta. Después de llorar, la vamos a pasar a una olla con mantequilla. Agregamos sal y vamos a tapar por unos 10 minutos a fuego medio bajo. Luego vamos a revolver las cebollas hasta que estén caramelizadas, así de este color más o menos. Agregamos una taza de vino blanco y cuando este se reduzca, vamos a agregar 4 tazas de caldo de carne, también unas ramitas de tomillo, pimienta y vamos a dejar cocinar por unos 30 minutos a fuego medio bajo. Retiramos el tomillo, agregamos 2 cucharadas de mantequilla, rectificamos la sal y ya la sopa está lista. Ahora vamos a colocar unas rebanadas de pan a tostar en el horno y cuando estén bien tostaditas, vamos a servir nuestra sopa. Agregamos el pan, queso gruyere rallado bastante y llevamos a gratinar a fuego alto. Y miren esto cómo queda, que no te lo puedes perder. Es deliciosa y para mí es la mejor sopa. Espero que te guste y déjame en los comentarios qué otra sopa te gustaría. Gracias.